hola qué tal amigos amigas estamos en el canal de now 64 en youtube les habla el maestro fide josé riverol y vamos a ver en nuestro curso de táctica el programa número 2481 viajaremos a hungría año 1969 donde se enfrentaban carol y honfi de piezas blancas versus titkos bueno en esta posición turno de las negras lo dejo poner pausa y luego como siempre comparamos nota espero que hayan encontrado el método ganador fíjense que hay varias piezas negras que están mirando el flanco rey ya sea la dama por la diagonal c8 h3 tenemos la torre que puede viajar por la cuarta fila tenemos el caballo verdad caballo negro que está amenazante al igual que el caballo de f6 o sea que prácticamente todas las piezas están entrando por supuesto como última tenemos la famosa pieza de reserva la torre que está en e8 que tiene posibilidad ya sea de pasar por cuarta línea o quizás hasta por entonces viendo esta posición las negras lo que hicieron primero desarmar el enroque jugaron caballo f3 la idea es muy fácil si se mueve a rey h1 sería un error fatídico no solamente porque se están colgando el alfil de 2 sino que principalmente porque acá las negras con torre h4 crearían la formidable amenaza de torre por h3 y las blancas no van a tener solución y defensa eso se lo dejo para ustedes para que practiquen un poquito así que vamos a la línea principal que es obviamente capturar el caballo bueno hasta acá todo bien dama por h3 y ahora el problema que tienen las blancas es que se les amenaza torre h4 verdad entonces ante eso que hicieron las negras perdón las blancas que hicieron ante eso pues comieron la torre verdad eliminan la pieza que está haciendo amenazante sobre el flanco rey no impidiéndose lo las negras capturan y a su vez ganan un importante tema de tiempo con el peón o sea que las blancas tienen que defenderse para no perder la dama así que después de dama por c4 decimos bueno torre 5 y ahora la torre viaja hacia la casilla h5 y todo se termina con blancas no hay vuelta hay que empezar a entregar material este a devolver material para defenderse de esa terrible amenaza porque claro con la torre en h5 se formaría una maquinita fatal contra el rey ya sea con dama h1 o con dama h2 dependiendo de cómo juegan las blancas verdad volviendo a la posición anterior las negras después de b por c4 las blancas perdón jugaron dama d1 pero nada cambió no la misma idea torre es 5 jugar un f4 justamente para evitar torre h5 pero acá el negro no le dio piedad jugó caballo g4 y esto es aún mejor que torre h5 no la amenaza es dama h2 y las blancas ahí van a empezar a entregar la dama pero bueno ustedes mismos pueden descubrir que es mate en pocas jugadas bueno espero que les haya gustado el problema de hoy aquello que quieran como siempre pueden este hacer sus comentarios darle un like al vídeo y por supuesto suscribirse al canal si no lo has hecho les mando un abrazo grande hasta mañana que pasen bien chau chau